Y desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos llega información de que ya se puede, de forma telemática y sencilla, solicitar y tramitar prestaciones de la Seguridad Social sin certificado electrónico, tanto ingreso mínimo vital, pensiones nacionales, familia o asistencia sanitaria, escaneando este código QR para acceder al servicio o también pueden entrar directamente en trámites.seg-social.es. Pues, completando la solicitud y enviándola junto a la documentación que se indica, pues recibirá esta tramitación de la Seguridad Social.